Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Voy a reír, voy a bailar A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? La, la, la Voy a vivir la vida Mi, 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 la, 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 la Voy a reír Voy a gozar Mi, 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 la, 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 la Mi, 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 mi Sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante No mires pa' atrás Ese, mi gente Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la No mires pa' atrás Un día en el camino, que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno de agua calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor, que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno, y en el invierno Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor, y en el invierno, y en el invierno De aquella flor, hoy el dueño soy yo Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de toros Para que nunca se vaya Ay cuando la vi me enamore y me la lleve, me la lleve ¡Jala María! ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Uy! ¡Entra Sire! ¡Ero! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te quiero así, tan precisa, equivocada, con tus detalles que matan. Porque tenerte a mi lado me hace fuerte, si eres mi reina y mi espada. Te quiero así, cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levantas. Porque mi voz y mi espíritu se agitan, cuando dices que me amas. Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma, me despiertan los sentidos. Y de pronto descubrí que aquí en mi piel, se encienden llamas. Ay, ven, tu amor me hace bien, tu amor me desarma. Ay, tu amor me controla, me endulza, me encanta. Ay, 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 ay. ¡Vamos! ¡Vamos! Como te adoro Ay Lolita linda Tú eres mi tesoro Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Solo quiero que vuelvas a mí Para otra vez poder sentir Lo que es amor Estaba muerto de dolor Sin ti mi vida ha sido gris Y no hay nada que me haga más feliz Que escuchar tu voz Oh, junto a mí Hoy contigo sé lo que es vivir Sin tu amor yo no quiero seguir Ya no tengo miedo a amar Esta vez no tengo miedo a amar Oh, qué bello es amarte así Qué suerte es tenerte a ti Escuchar tu voz Oh, junto a mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama de amor Solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro Bajo el cielo azul Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Y pensar que hoy vives en mí Y no sabía que podía existir Este amor entre los dos Hay tanto amor entre tú y yo Tus palabras me llenan a mí Me motivan y me hacen sentir libre Hoy vives en mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama de amor Solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro Bajo el cielo azul Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Muy dentro de mí Bajo el cielo azul azul Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Todo el tiempo de mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Yo te vi Nunca 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 te vi Y hoy te siento T.I.W.A. Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti Anda, baby, dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y hasta claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla todas las carnes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta las que ande muertas De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Escúlpame de tus dolores El papel de victimada siempre tiene defensores Al que miente lo adoran, al que dice la verdad la ahorca En felicidades de ganarte un Oscar Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 Turen Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no, del corazón de qué Sé que no te vi, tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta, ahora puedo reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí venir a la gente que yo te jodí Pa' que no quene mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Que yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue en tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda, dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no pierde aquí perdí ¡Ataca, yeah! ¡Ataca a Yangui! ¡Yangui! ¡Qué, cana, cana! ¡Falá! ¡ゆí! ¡Yangui! Miren, amor. Miren, por la historia. De aquí pa'l mundo, come on. Ata Gazejo. Salte del medio, están pasando los King, King, King. Los ricos. Pisa el anillo, el Pinky Ringo. Ringo. El Barrio Brero City, para todas las nenas pretty. Nos dicen lo que mente porque tenemos swing. Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Para eso eres experta. Apunta si nunca te tiembla el pulso. Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo. Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar. Ya no eres bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Andaba y dile a la gente que yo te jodí. La que no quede mal aquí. Y hasta claro que perdiste cuando me perdiste. Y yo perdí cuando te conocí. De vuelta, pa' la vuelta. Voy a amarrarla todas las carnes sueltas. De vuelta, pa' la vuelta. Me voy a levantarla hasta la que ande muerta. De vuelta, pa' la vuelta. Rampa trampita está descubierta. De vuelta, pa' la vuelta. Tú tenías la llave pero te rompí la puerta. Cúlpame de tus dolores. El papel de victimada siempre tiene defensores. Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan. Felicidades de ganar tu nombre. Dios que mi camino alumbre de tu costumbre. Pa' ti todos los días son 31 oscuras. Siempre con la máscara puesta. Si se te cae una tienes otra de respuesta. Oh, que no de corazón de qué. Sé que no te vi tu mentira. Yo me la sé, eh. Pensé que era perfecta. Ahora puedo reconocer que tu único defecto fue la fe. Ya no eres bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí. Que voy a estar mejor sin ti. A mí venir a la gente que yo te jodí. Pa' que no quenes mal aquí. Está claro que perdiste cuando me perdiste. Y yo perdí cuando te conocí. De vuelta pa' la vuelta. No eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta pa' la vuelta. Sigue en tu viaje y vete por ahí. De vuelta pa' la vuelta. Anda, dile a la gente que yo te jodí. De vuelta pa' la vuelta. Pero no, 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 pero yo no quiero que te impedí Ataca Yankee Yankee Suelo Uy Yankee Dinamar Canso para la historia De aquí para el mundo Ataca Sergio Salta de en medio, están pasando los king, king, king Ves el anillo, el pinky ring, ring, ring Barrio Brero City, bajan las nenas pretty No dice lo que mente, porque tenemos swing